Papa II, 4 del 11 de 1982. Este despacho del archivo de la catedral guarda varios tesoros históricos, las fotografías y dedicatorias de aquella visita del Papa y el testimonio de don Santiago, el que fuera el secretario personal del cardenal don Marcelo. Recuerda con nitidez los detalles de ese día, por ejemplo las ganas que tenía Juan Pablo II de conocer al Alcázar de Toledo y que por agenda sólo pudo ver desde el helicóptero. Estuvo rezando un poco, después dio la bendición y los héroes del Alcázar de Toledo. Recuerda don Santiago que aquel día hubo un atentado de ETA en Madrid y la policía quería agilizar el acto. Yo dije, hombre, ¿cómo voy a meter prisa yo al Papa? Una vez que viene a Toledo hay que dejarle que esté todo el tiempo que quiera. Conoció la catedral, aún se conserva este recuerdo de su visita y también el seminario en un momento en el que empezaban a faltar vocaciones. Se llevó un recuerdo dulce de parte de las monjas de clausura a las que dieron permiso para salir ese día y ver a su santidad. Le prepararon un postre, una especie de anguila con el escudo del Papa, el escudo pontificio. Salió todo como estaba programado y con una perfección admirable. Tan admirable como la memoria de don Santiago que nos cuenta que hasta Toledo llegaron aquel día 500.000 personas.